Queremos hacer una invitación a todos, acá en la Plaza Padre Domingo, Barrio Tazano. Este es un nuevo emprendimiento, un proyecto que tuvo la iniciativa la Intendencia Municipal de Maldonado para recuperación de las plazas. Es así el tema. Para que todos podamos volver a disfrutar de la plaza, de los espacios públicos, de las cosas al aire libre que se puedan aprovechar. Y bueno, para eso hacemos una invitación este domingo 2. ¿Qué va a suceder en la plaza? Y nada, vamos a ver si podemos organizar juegos para niños, también tenemos una, van a bailar danzas, van a danza de folclore, y también tenemos zumba, tenemos un grupo también que nos acompaña. Y bueno, después la diversión y toda la gente del barrio que se quiera sumar para que podamos compartir y empezar a hacer estos desafíos que realmente para nosotros nos dan la oportunidad de volver a tener el placero de antes, vamos a decir, el que la gente se sienta identificada con alguien o que tenga un punto de referencia con quien compartir y podamos compartir todos los espacios libres públicos. Y acá tenemos un teatro de verano. Sí, tenemos un teatro que bueno, estamos en el momento reflotando un poquito, de a poquito, con nuestra nueva administración, a ver qué posibilidades tenemos de seguir con algún otro evento. Gracias. 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 Gracias.